En fin, me la suda un poco, porque simplemente se va a mover de ahí, ya está. Pokémon derruta, vamos a atraparte. Listo. Perfecto, Tyro que ha atrapado. Menos mal que no es muy eficaz. Y encima está paralizado. Envenenado, paralizado. El psicorayo me afecta, que te cagas. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Chuggerfénix. Bienvenidos al capítulo 40 de Pokémon de Gears Goal, RANDOM BLOCKER. Esto es un RANDOM BLOCKER extremo, lo digo siempre. Bienvenidos al inicio de semana. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Y vamos a continuar la serie, ¿no? Tenemos, como repaso, siempre, los 6 pokés, 5 medallas, 5 vidas. Y bueno, tenemos aquí los pokés que son Iron Head, que viene teniendo, siendo, colmillo agudo, ¿vale? Tiene potencia audaz, movimiento que daña al usuario. Tiene golpe roca con 120, fuerza 50, roca final 65 y es trujón. Que lo que hace es que cuanto más peces tenga el rival, más fuerza te trae el ataque. Por cierto, este tío es de tipo, bueno, este pokémon es de tipo normal tierra. Este pincito es de tipo normal, tiene objeto de gafas de sol, surfe, golpe un brío, seducción y buena baza. Surfe de 95, golpe un brío y 140, seducción baja por 2 el ataque especial y buena baza, pues se duplica si le hacen daño en el mismo turno. Luego tiene el objeto de agua mística este brujo, con la habilidad sequía, el sol sale, el pokémon se entra en combate. Picoteo, bueno, se come la valla y hace 145 de potencia. Encanto, engatusa al rival y reduce bastante el ataque, es decir, reduce por 1 el ataque. Cabezazo 150, sube la defensa y encima al segundo turno le pega con 150 de daño. Y el deseo, bueno, un poquito de DPS al segundo o tercer turno, ¿no? Y es de tipo, a ver, lo diré, es de tipo aqua. Después, en Warrior tenemos el tipo siniestro dragón, objeto de gafas rápidas con absorción eléctrica, que cada vez que le hacen un ataque eléctrico puede recuperar vida. Tenaza, que es un de ellos prolongado como repetición, potencia 50, que le atrapa de 2-5 turnos, con nada, 65 de potencia, bocetón lobo, de 85 de potencia, y puede bajar un poco la precisión. Y el deseo de defensa para subir la defensa. Luego tenemos a Cashford en la nube, con bucle aire, con la flecha venenosa. El bucle aire que anula el efecto del tiempo atmosférico, es como un contraparte del campo real, ¿no? Con el embargo que impide que el rival la usa, impide que lo, eh, usar el objeto que lleva su entrenador. Tampoco puede usar objetos sobre él, es decir, si yo le hago embargo, no puede usar los objetos sobre él, y el objeto que lleva, pues no lo usa el entrenador enemigo. Movimiento espejo, que cuando hace un ataque yo también le hago igual a la que ese. Encanto, ruce por uno el ataque. Y Fogonazo, que baja la defensa especial, cosa que puede, y libera la onda de choque por una potencia de 100. Es de tipo... dragón. Y luego tenemos el de tipo eléctrico, caballito, con una tabla Draco, por su ataque sur, 95. Llamarada con 80, que puede quemar. Patada egnia, 90 de daño, que puede quemar. Y hoja afilada, 110 de potencia, y suele ser crítico. Bien, vamos a seguir, a ver si podemos levelear un poquito al señor Ironhead. Y bueno, tengo que decir que el caso cerrado no lo pude hacer, porque no tengo ganas de hacer ese tipo de contenidos. Estoy como un poco agobiado, no se me ocurre. Lo veo todo como muy negro, de ese tipo de contenido. Entonces, quiero parar un poco, quiero parar una semana, quiero parar dos, o incluso, a lo mejor, pararé dos semanas. Y luego, si me veo capaz de seguir, seguiré. He visto que las encuestas, pues la que puse, pues sí. Habéis puesto de que quieren que siga, ¿vale? Pero no... ¡Ostras, que el Pokémon derrota, tío! ¡Valkia! Vale, 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 vale. Vamos a hacer otra roca. Buena maza. Aguanta, aguanta, bien. ¡Falla! No puede ser. Voy a cambiar. Ahora sigo contando, ¿vale? ¡No puede ser! Tenaza. ¿Aguantas? 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 ¡Me cago en la puta! Nada, pues nada. Primer Pokémon derrota, tomad por culo. Hubiera sido un buen Pokémon, la verdad. Un Palkia era tremendo, seguro. Pero claro, ¿qué hago? Me mato con el Iron Head, que me quitaba un cuarto de vida directamente, que podía acceder a dos ataques o directamente me hace un por dos con algún ataque random y me lo mata, que está casi al mismo nivel. O me la juego con un Pokémon de nivel 30 como Sider, que mira, en hecho tenaza y sabiendo que era un ataque, bueno, no es muy fuerte, pero mira, por lo menos si no hubiera sido eficaz, porque no lo sé, la verdad, porque el tipo es random, pues claro, es una pérdida que ni siquiera sabía uno que iba a pasar, ¿no? Bueno, ¿tengo Pokémon sí o no? Tengo... sí, tengo. Bueno, lo dicho, que no tengo ganas de hacer ese tipo de contenido, la verdad, yo sé que me habéis dicho por la encuesta de que siga, de que bueno, si no puedo seguir una semana que siga la otra, vale, pues eso es lo que voy a hacer, ¿no? Si en alguna semana no me apetece, no la voy a subir, si a lo mejor tardo dos semanas en subirlo, pues oye, dos vídeos de Caso Cerrado cada dos semanas, a lo mejor termino esta serie y simplemente subo a lo mejor Caso Cerrado cada dos semanas o simplemente subo otro tipo, o sea, pero la voy a alternar, ¿vale? No siempre va a ser ese tipo de serie, y bueno, qué deciros, que la voy a acabar por lo menos hasta el capítulo 10, que es lo que habéis querido en la encuesta, solo que no la voy a hacer de semana en semana, ¿vale? No va a ser dentro de, no sé, estamos a cuatro capítulos, o sea, cinco capítulos, que han contado con el capítulo cero, capítulo cuatro, pues la queda en seis, no va a ser dentro de seis semanas si analiza la serie, no. A lo mejor puede que acabe dentro de ocho, dentro de diez semanas, o dentro, ¿me entendéis? Entonces, pues puede que acabe dentro de dos meses, o de tres meses, o de cuatro meses, a lo mucho, la serie de Caso Cerrado, pero por lo menos la vais a tener de los diez capítulos que habéis dicho en la encuesta, ¿no? Que puse en estos días atrás. Mira el cabrón, ahora me coge y... ¿Vosotros os veis esto normal? ¿Vosotros veis esto normal? Mira eso. Mira eso, lo que ha hecho. ¿Vosotros veis eso normal? Yo esto no lo veo normal. Voy a cambiar directamente y que le den morcilla. Vamos a ver. Pincita, vamos allá. Hasta luego, Parker. Si la experiencia se la llevas simplemente en un gem, yo te digo que sube por lo menos un nivel o dos. Dos no, me he arriesgado. Uno, uno y algo. Es que es súper, súper, vamos, esa experiencia de un legendario es... Es no veas, ¿eh? Es el no veas. Estoy yendo demasiado al centro Pokémon porque me está matando el puto Valkia. El Valkia es un tocapuevos. No me deja que vaya a la ruta a seguir adelante con el Loki. Porque, claro, obviamente necesito entrenar. Entonces, obviamente, voy a cargar los Pokémon de que salgan salvajes. Pero, hostia, esto es la leche. Esto es increíble. No me deja pasar el Valkia de los huevos. En fin. Yo voy a seguir hacia adelante, ¿vale? Entiendo de que luego, pues... A lo mejor... Podré hacer el episodio Rocket después del gimnasio. A lo mejor terminamos antes el Loki. Yo qué sé. Mira, por aquí está el señor... En fin. Me la suda un poco porque simplemente se va a mover de ahí y ya está. O sea que... Oye, por aquí... ¿Se podría ir? Sí. Voy a ir por aquí, que por aquí no he ido, ¿eh? Esta parte no he ido. Y esta parte es la misma que el... No, esta es diferente. Es la zona diferente del Muerte Mortero que no podía ceder. A ver. Pokémon de Ruta. ¡Otra! Un Tiro. Pues nada. Un Fuerza. ¿Me aguantas el doblecido? Sí. Toma. Perfectísimo. Y ahora... Y ahora... No. No es super. Pokémon de Ruta. Vamos a atraparte. Listo. Perfecto. Tiro que ha atrapado. Y este Pokémon es el nuevo de Ruta porque... Bueno, vosotros preguntaréis. Bueno, si ya has ido al Monte Mortero. Has atrapado el primer de Ruta. No sé qué. Nada. Para nada. Para nada. Para nada. Yo he ido al Monte Mortero. Pero ¿por dónde he ido? Por la parte izquierda. Hacia la derecha. El Monte Mortero está conectado. Entonces esta parte es la diferente del Monte Mortero. Porque aquí no he pisado yo. Yo no me he ido por la escalera esa. Yo no he ido por Surf. Si me fijáis en los vídeos, yo no he ido en la zona de Surf. Entonces yo no he ido por esta zona. Esta zona es nueva. Esta zona es para Pokémon de Ruta. Así que vamos allá. Este es... Bueno, la Crestagallo o el... No. Bueno, le vamos a poner... ¿Qué le ponemos? Peleón, ¿no? El Peleón. ¿No? El Pelele. Pelele, Pelele. Pelele. ¿No? ¿No es la pronunciación esa? El Pelele. Venga. A la esta. ¿Cómo se llama? A la caja. Buenas. Soy José. ¿Qué voy a derrotar a un torco? Se lo he dicho a mi niño. Pero se burló de mí diciendo que... Se hubiera hecho lo mismo. Más bien rápido y como ese estilo. Se ha vuelto un poco gallito. Todo el niño llama a veces a veces a tu mamá. Bueno, yo la llamo. Má lo llama. Josepa lo llama. En fin. Hostia, por aquí no era... Ahí tenemos al Pelele. Y bueno. Hostia, pero esto ¿qué pasa, tío? Todos los Pokémon de aquí tienen encanto mortal. Este tiene encanto mortal. El Palkia tiene encanto mortal. ¿Quién más tiene encanto mortal? Venga, a tu casa. Vale. A ver. Surfeando. Bueno. Un Ampharo. Mira, me viene muy bien si hubiera sido este en vez de Tirok el primer Pokémon de Ruta. Flipa. Veneno X, siempre. Ole. Ole. Conversión 2. Falló. Y fuerza. No acepta. Veneno X. Aguantas, claro que sí. Y lo envenena, no me jodas. Voy a cambiar. No hay sentido. Vaya, que me hago algún ataque así raro. Con el veneno lo culmine. No, no, no. No me arriesgo. Quiero hacer compresión 2. No sé lo que va a hacer eso. Nada, matlo. Bueno. A ver, necesito a Ion Head. Yo lo siento mucho. Si queréis pasar para adelante el vídeo, lo pasáis. Ya habéis sido informados de todo lo que he querido informar. Así que yo voy a volver al centro Pokémon. Me da igual. 15 minutos. Y vuelvo al centro Pokémon. ¿Qué pasa? Pues nada. ¿Qué va a pasar? El tiempo. Madre mía. Entrenamiento de Ion Head. Vamos a llamar al vídeo. Entrenamiento de Ion Head. En fin. Menudo pal que se me ha escapado. ¿Sí o no? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, mira! También aparece el Corsi Yo pensaba que era solamente de la Palkia Pico taladro y falla Golpe roca no afecta ¡Muy bien! ¿Y roca afilada no afecta? Me pico en huevo ¡Mapá! ¡Yú! Encanto Y baja el ataque, ¡claro que sí! Hazle fuerza, mátalo, no en huevos ¡Puta mierda, tío! ¡De verdad! Voy a huir ¿Cómo que no? Pero si es un Pokémon Que no me va a dejar ni atacar Ni nada, tío ¿Cómo no me vas a permitir eso, tío? A otro ¡Palkiamon! ¡Digi evoluciona! Vamos, hazle tenaza Seguro que no lo matas Y el otro lo mató Tan débil era ¡Míralo! ¡Míralo! Es que no me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo El primer El primer Palkia lo mata de un golpe Y ahora Todos los Palkia que me salen Son a dos toques ¿Eh? ¿Ustedes lo veis en eso normal? ¡Yo no! ¡Míralo! 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 ¡No! ¡Míralo! Mamá Menos mal que no es muy eficaz Y encima está paralizado Envenenado Paralizado El psicorrayo me afecta que te cagas ¿Es en serio de un golpe? Pero si lleva toda la partida Haciéndome poco daño, tío Venga, hombre Lo único que me han hecho Paralizado, envenenado Y de repente me hace poco daño Venga O sea, mucho daño Yo es que no me lo estoy creyendo Ya te lo digo Yo es que no me lo estoy creyendo Hagas, digas y hagas lo que hagas Me da igual Encima lo confunde Encima lo confunde, claro Voy a cambiar a pinzitas Vamos a ver si podemos poner Cuatro vidas Porque vamos No me lo estoy creyendo Eh, ¿qué está pasando? Es muy eficaz también ¿Hola? Madre mía Madre mía, chaval Mira, me voy a pasar esta cueva Simplemente con estos Y luego ya vamos a por lo otro A por el Pokés Un Venus ¿Sabes? Más tu casa Pulvo brillo Pulvo brillo ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué tiene resquicio? ¿Qué cojones tiene? ¡Hostia! ¡Míralo! ¡Míralo, chaval! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡No aguantas! ¡A tomar por cubo! ¡Madre mía piel tosca, chaval! ¡Vamos a cambiar! ¡Movemos a, no sé! ¡A un caballito! ¡Madre mía! ¡Esto parece la cueva de los Pokémon gigantes! ¡Mira! ¡Otra! ¡Muy bien! 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 ¡Lira! ¿Qué te cuesta, Lira? No hay... No hay... No hay problema... No hay problema... No hay problema. ¡Muy bien! Tся lo peizado... ¡Muy bien! Me ha reventado, aunque está en el 16 también. Me ha reventado en el 16. Me ha reventado en el 16. Me ha reventado en el 16. No afecta. ¡Ah! 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 ¿Me hacen mofa? Bueno, jugo alto. ¿Me hacen mofa? ¡No, un trigo! ¡Lazo destino! ¿Qué es eso? Ah, para transmitir el enamoramiento del Pokémon que lo lleva su rival. O sea, que si me enamora a mí, lo transmito a él. Vamos a ver quién tiene atracción. Como que no, ¿no? ¡No, un trigo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿O qué le doy? Uy, de la terrible no, yo solamente quería saber qué hacía. Porque de ataques tiene, segundo, planta, siniestro, fantasma y lucha. Vale, estoy contando que son plantas niestros, el de lucha y el otro, fantasma. Pues, vamos a ver. Esto es que, nada, va evolucionando además. Esto puede hacer retroceder, que puede servir. Y ya está, porque esto es que se mueva más lento a lo normal. Así que los dos pokémon de fuego, dos plantas. A vez de planta, para corte vacío está muy bien. Ya que no tiene un ataque normal espectacular. Yo se lo daría. Y ya explica por qué. Porque si en algún momento me quedo sin golpe roca, o el movimiento es menos eficaz de golpe roca, entonces puedo hacer el corte vacío. Entonces, el de planta, semilla, milagro, pues le puede dar un poquito más. Que el ataque es 18, sí. Pero puede haber al menos 25. No llega a 30, pero bueno. Algo es algo, sale un poquito más. Así que... Eso es. Lo ponemos en el primero para que salga así. Y vamos cambiando. Bueno. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nada. La pérdida de hoy ha sido el Iron Head. La verdad que, bueno, no ha sido un buen Poké, pero ha dado suyo y ha tenido todos sus capítulos. Nos vemos en el próximo capítulo con más mañana. Si te ha gustado, compártelo, dale like, dale click con tus amigos y suscríbete, que es gratis. Y nos vemos mañana con más Loich. Un saludo y hasta mañana. Chao, chao.